El otro poema de La Lámpara Común es Evangelio del Día. Se sabe que los periódicos suelen poner, o por lo menos solían entonces, esto era el principio de los 60, entre los muertos, entre las noticias meteorológicas, el Evangelio del Día que tocaba. He sido poco profeta, lo confieso, con este poema, como se verá al final. En aquel tiempo, un joven se acercó a Jesús entre la turba, por sus ropas y el uso de su hablar, supieron todos que era de otra tierra. Señor, ¿qué haré para salvarme? Sé puro. O lecho sosteniendo barro y llama, airadas ingles, lucha sin fin, azada y cúpula. El joven contestó, Señor, soy puro, basta con eso. Y Jesús, deja tus riquezas y sígueme. Palacios, terciopelos y jardines, vino en cristal tallado, joyas, para el honor o la delicia, seguridades de color de púrpura. Y el joven contestó, soy rico, pero todo lo dejaría, bien lo sé, por ti. Jesús lo miró dulcemente. Le preguntó, ¿en qué país naciste? Señor, respondió el joven, nací en España. Y Jesús, deja a España y sígueme. La estrella, el patio y el silencio, la roca entre el olor de la maleza, la piel herida de la madre, la entraña y la ceniza y el clavel, llaga de amor, con desamor besada, patria de fe, glorioso matadero. El joven volvió sus pasos, bajó la frente y empezó a llorar.